¡A la ley de Patarrupa, señores! 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 ¡Llegaron los metales de Patarruperos! ¡Agua! ¡A la ley de Patarrupa, señores! ¡Llegaron los metales de Patarrupa, señores! ¡Venezuela, para los bailadores! ¡A la ley de Patarrupa, señores! ¡Venezuela, para los bailadores! Mira que ha llegado un rico Siento que se inigual de ese mundo La gente no escucha y allá se pone a bailar Oye que rico viene y oye lo que rico va A la rumba caballero Que bueno y que bueno está A la reina cuando se arruma señores A la rumba patarán A la reina cuando se arruma a los bailadores A la reina cuando se arruma a los bailadores A la reina cuando se arruma a los bailadores A la reina cuando se arruma a los bailadores ¡Ven a leer que cuando está rumbo, señores! ¡Venezuela, bueno! ¡Óyeme! Viene sonando, oye, Venezuela Viene sonando, caballero Se formó, se formó la rumba buena Viene sonando, oye, Venezuela Vamos a ver, pasaremos el golpe de San Villán Para que puedan gozar Viene sonando, oye, Venezuela Viene sonando, viene aclamando y viene arrollando Patarruma, rumba buena Viene sonando, oye, Venezuela Que yo, que yo no te tomo tinta Que yo no te tomo tu mano, te traigo en patarruma Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Mueve la cinturita, mami Pero que mueve, que mueve la bien Mueve la cinturita, mami Mueve la cinturita, mami Mueve la bien Mueve la cinturita Pero que mueve, que mueve, que mueve la bien Mueve la cinturita, mami Mueve la bien Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás, cintura, 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 nada más Mueve la cinturita, mami, mueve la ley Meneate pa' un lado y meneate pa'l otro pa' que al mes se la lo roto Mueve la cinturita, mami, mueve la ley ¿Dónde estás, Andunguera? Muevete como tú quieras, como tú lo sabes hacer Mueve la cinturita, mami, mueve la ley Agarra, zumba que es tarde Mueve la cinturita, mami, mueve la cinturita Pero que mueve, que mueve, que mueve, muevela bien Mueve la, mueve la, mueve, muere Cintura, mami, pa' que goce patarrumba Pa' que goce patarrumba y pa' que goce con mi rumba Pa' que goce patarrumba tienes que subir la mano Pa' que goce patarrumba Mueve la mano pa' arriba, mi gente con la mano pa' arriba Una mano pa' arriba, mi gente con la mano pa' arriba Tengo una mano para arriba y la otra también, haciendo calma y a mover, cintura, cintura. Tengo una mano para arriba y pa' que goce tanta rumba y pa' que goce con mi rumba. Oye, pata rumba, pero qué bueno, qué bueno que está. Oye, pata rumba, qué bueno va. ¡Cóbelo, qué te va! Oye, pata rumba, qué bueno va. Qué bueno está para bailar, para gozar. Y el mira para el guanachan, oye, pata rumba, qué bueno va. Y es como a mi rimo, Popagosa, tulata, oye, pata rumba, Ostapagosa. Oye, pata rumba, ¿le mereces tan can canh y hasta hasta un poco de activa? Y tiene Popagosa. Oye, pata rumba, qué bueno va. ¡Esto es verdad toilets, muéve y te muéve como lo sientas! Oye, pata rumba, qué bueno va. ¡Vamos otra vez! Hoy en Matasuna, que bueno va, dale, dale, que bueno va, agua, que bueno va, que bueno va, que bueno va, a ver si González, que bueno va, que bueno va, que bueno va, que bueno va. Que bueno va, 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 pata rumba, 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 pata ¡Pero qué bueno! 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 ¡ Yo me traigo es herencia, herencia de mi, herencia de mi, San Centro, de Venezuela pa' tú, Yo me traigo es herencia, herencia de mi, herencia de mi, herencia de mi, herencia de mi, San Centro, de Venezuela pa' tú. Tantas culturas, muchas religiones, somos un hirvido, de grandes naciones, una amarga, vamos a cantar, un diluvio de cantos. Día, dán, 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 bueno. Día, dán, 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 dale sabor, una cena de mi, San Centro, de Venezuela pa' tú, Porque traigo es herencia, herencia de mi, herencia de mi, raíces de Venezuela pa' mí. Herencia de mi para el mundo, son raíces de corazón, magia, fuerza, ritmo, cantos y danzas, herencia de mi, ¿por dónde vengo? ¿A dónde voy? Atravesando el mundo, rompiendo fronteras, dejando huellas, herencia de mi, herencia de mi, herencia de mi, herencia de mi, raíces de Venezuela pa' mí. Claro que sí, con campana de San Millán y cubano, sonido original, patarrumba de Venezuela. ¡A la la eh, a la la oh! ¡A la la eh, a la la oh! ¡En vez de decir que canto yo! ¡A la la eh, a la la oh! ¡Con campana de San Millán y cubano! ¡No es tímido! ¡No es tímido! ¡No es tímido! ¡A la la oh! Atravesando el mundo, que se sepa, herencia de mi, 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 herencia de mi Falta de rumba al 100%, eso es lo que traigo yo Un sonido 100% original venezolano que suena hasta en Japón Ahí vivo como yo, canta ese coro, vámonos Y a la música del mundo señores, esto es la venezolana repuesta ¿Y el coro cómo va? Esto es para el mundo, herencia que traigo yo Esto es para el mundo, pa' que no bailes, herencia que traigo yo Y oye, me quedé, se le suena pa' ti, herencia que traigo yo Ya llegó el piano, ya me voy a divertir, herencia y herencia de mis ancestros Yo traigo pa' todo el mundo, pa' ti, pa' ti, pa' ti, herencia que traigo yo Ay, pa' que no sepa el mundo entero, herencia que traigo yo Fíjate y no se vaya a confundir, herencia que traigo yo Ay, herencia es una sola, herencia que traigo yo Oye, como dicen por ahí, herencia que traigo yo Oye, y de Venezuela pa' el mundo te lo traigo, herencia, herencia, herencia de mis ancestros La herencia que traigo yo La herencia que traigo yo La herencia que traigo yo ¡Agua! ¡San Juan! La Huan Juaricoso ¡Ea! La cabeza apelada ¡Ea! Al año que viene ¡Ea! Tengo ya tocado ¡Ea! En el de San Juan ¡Ea! Y así lo diré ¡Ea! De Venezuela pa' el mundo ¡Ea! ¡Herencia es una sola, herencia! ¡Ea! 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 Alexis, en la trombena. ¡Sí, señor! ¡Ajá, qué! ¡Un, dos, tres, ¡eh! Sol, 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 sol Cabaret Sol, 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 sol ¡ kilo de la de! Amar Holy Mexico de la mad escrever ¡Muña, buena piñe, bella piñe, bella piñe, bella Cesar Pokémon Muña Vista Advista de D craft No, 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 no No, 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 no Pájaro lindo 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 Gracias.